Hola chicos, ¿cómo están? Soy la Miss María y miren, en este video de esta clase vamos a aprender a cómo lavarnos correctamente nuestras manitos, ¿ya? Y miren, yo estoy acá en mi lavadero y les voy a mostrar cómo vamos a lavarnos nuestras manos correctamente porque en estos tiempos es importante obedecer a mamá y a papá para lavarnos correctamente las manitos, ¿ya? Y para esto puedo utilizar un jabón líquido, un jabón normal en nuestra jabonera y nuestras toallitas personales, ¿ya? Miren, lo que tenemos que hacer es esto, abrir el caño, mojarnos un poquito las manos, ponernos un poco de jabón y empezar a cantar la canción que dice Pimpón es un muñeco de trapo y de cartón, se lava las manitos con agua y con jabón Pimpón se peina el pelo con peine de marfil y aunque se den tirones no llora ni hace achis, ¿ya? Miren, una vez que tenemos nuestras manitos bien espumosas, entonces abro el caño y me enjuago y me saco todo el jabón que está aquí Cierro el caño, sacudo mis manitos y agarro mi toalla y me empiezo a secar Chicos, el lavado de manos es muy importante en estos momentos, ¿ya? Obedezcan a mamá y a papá cuando les dicen que debemos lavarnos las manos cuando usted va a comer sus alimentos y después también Cuando va usted al baño, después de ir al baño también tengo que lavarnos las manos, ¿ya chicos? Yo sé que ustedes son muy obedientes y van a hacer caso a mamá y a papá Besitos virtuales a todos, que se me cuiden bien y nos vemos en el próximo video, ¿ya? Chao